¡Está en la Virgen! Pero mira a Nisha dejó a todo el fútbol Dejen a la persona No puedo abrir la puerta ¡Que la atoraron! Creo que maté a Mike Sí, pero al menos dice que se dispararon entre ustedes A pesar de que no puedo entrar ¡PERO NICHA! ¡Que la atoraron! ¡Que no! Yo me voy a acordar de este día Yo me voy a quedar Mira estoy vivo, un hombre viví Estoy vivo y Nisha ni siquiera sale a rescatar Ailele wei a su muriel Juan, dos y con... No? Si? Super vivo eh? No? NOOOOO! Te lo mereces Dios es, me vale bien Completamente, me vale Me tomó la culpa que tegué Oh God